y saludar a todos tus radioescuchas a través de este medio. Como bien dices, mañana se celebra lo que será un acontecimiento histórico, un reconocimiento histórico, pues para esas mujeres y esos hombres que se encargan de poner a Oaxaca en el paladar de todo el mundo, esas mujeres y esos hombres, pues que gracias a esa enseñanza milenaria, gracias a esa sapiencia que tienen adquirida a través de la cultura popular, pues han podido hacer del mezcal uno de los refinados más socorridos y de moda en este momento a nivel mundial, y con ello, pues le dan fama a Oaxaca, le dan renombra a Oaxaca, pero también algo muy importante por lo cual teníamos que celebrarlos, generan divisas para nuestro país, generan divisas para Oaxaca y fuentes de empleo en los pueblos originarios del maguey del mezcal taré. Lalo, este es un decreto histórico, por primera vez se pone énfasis en las personas y en hombres y mujeres que nos tributan esta bebida espirituosa que es el orgullo de Oaxaca. Es correcto, había que darle ahora sí que honor a quien honor merece, y son precisamente después de las personas que se encargan, después de proteger los magueyes silvestres, después de proteger y de acrecentar las plantaciones de maguey, de agave, de las diferentes variedades, llámese tobalá, llámese espadín, llámese mexicano, llámese cualquier otra variedad de las que se cultiva en el estado. Pues después de que esa planta se genera los suficientes azúcares, llega a su maduración para poder ser utilizada, y que precisamente en estos meses, yo había propuesto inicialmente que fuera el día 17 de marzo cuando se celebrara, porque es cuando empieza con una luna previa, digamos a esta de Semana Santa, pues la cosecha de estos magueyes en las regiones de la Sierra Sur, de mi Aguatlán, de donde tengo muchos amigos paisanos y mis orígenes familiares, precisamente el aprovechamiento de las piñas del mezcal. Pero bueno, con otra amiga también diputada del Congreso propuso que fuera el 11 de abril, para que fuera una fecha donde ya estuvieran avanzados los trabajos, y se pudieran sumar la mayoría de los pueblos al trabajo. Y en esto, tal vez más que buscar diferencias, lo que buscamos son coincidencias, que se celebre el Día de las Maestras y Maestros Mezcaleros, y por ello decidimos nosotros, bueno, pues aprobar y poder además en ese acoplamiento de propuestas de ley, pues que quedara el 11 de abril. Y mañana de manera histórica se celebra por primera vez en todo el territorio oaxaqueño, y vale la pena decirlo, que será una fecha que quedará grabada en la historia, que se celebrará a partir de este año, cada año, todos los 11 de abril de los años venideros, pues para que sea la celebración permanente para las maestras y los maestros oaxaqueños. Y otro tema muy importante, que es necesario en nuestro estado, además de los reconocimientos públicos a estas mujeres y a estos hombres, pero también son fechas que se volverán turísticas en el estado. Todos aquellos compradores que quieran venir a ver cómo se procesa la piña, cómo se gima, cómo se logra esa bendita bebida que genera fuentes de empleo en el estado, pues puedan venir fuera de Semana Santa, fuera de la Guelaguetza, tengamos otra fecha importante, para también traer más pacientes, más visitantes a nuestro estado, y con ello, pues nuestra gente puedan tener y nosotros podamos cumplirle a la sociedad con ese precepto de generar fuentes de empleo para evitar la migración y fortalecer la unidad familiar, Tare. Dices bien, Lalo, además, si no me falla la memoria, mañana cumples años, ¿no? Fíjate que precisamente por ello, yo no estaba de acuerdo en que se celebrara el día de mañana, mi propuesta era 17 de marzo, pero pues gracias a una compañera de Morena, quien felicito por su interés por el campo y por los maguelleros, insistieron que fuera esta fecha, y bueno, pues si esa era obviamente el punto que había que adicionar para que se celebrara, pues bueno, nosotros lo que buscamos más que una celebración o llevar agua a nuestro molino, lo que queremos es que se celebre y se le dé las gracias a los maestros y maestras por su trabajo. Sobre todo visibilizar problemas como el coyotaje, problemas como la falta de capacitación, problemas como la falta de financiamiento para poder inyectar los recursos y también preparación a las maestras y maestros mezcaleros para que sigan con esta actividad, sigan confiando en su tierra. Es correcto, Tare. Y tenemos también, obviamente, en el horno otra ley, otro decreto en el Estado, por lo cual estuvo con nosotros el secretario de Desarrollo Agropecuario en el Estado, Víctor Leiva, la semana pasada en el Congreso. ¿Por qué? Porque le dijimos que la Comisión de Agricultura, de la cual también formo parte, pues teníamos ahí procesando la ley para la protección de los magueyes silvestres y también de los bosques y las tierras para evitar que se sigan deforestando para sembrar este producto hoy de moda. Y que con ello lo que buscamos es lo que dice, no solo celebrar, sino también proteger, acrecentar y obviamente con ello garantizar el desarrollo de esta actividad a lo largo de las siguientes décadas. Y con esta ley lo que buscamos precisamente es ello, proteger esos magueyes silvestres, proteger esos magueyes endémicos en nuestro Estado, proteger la actividad y también el tema de la comercialización, que no se siga sacando planta en nuestro Estado, que esos magueyes endémicos del Estado tienen que ser procesados precisamente por las maestras y maestros mezcaleros oaxaqueños, que esta se vuelva no solo una tradición, sino una cultura que a través de la educación se le pueda ir heredando a las siguientes generaciones para que esta actividad tenga futuro. Y otro tema muy importante, el tema que tiene que buscar o tenemos que buscar un equilibrio entre desarrollo y respeto a la naturaleza, es decir, determinar las fronteras agrícolas hasta dónde podemos sembrar estas variantes, pero sin tirar, sin obviamente deforestar, sin rozar con otras variedades endémicas del Estado, es decir, no invadir bosca, no invadir otras zonas de humedales, dónde es tierra precisamente, o de pinos, o de encinos, o de otro tipo de vegetaciones, porque también estaremos deforestando y atentando contra el suelo, es decir, no nos podemos hacer el harakiri nosotros mismos por tener mucho maguey, tener menos bosque, o atentar contra los mantos acuíferos. Entonces, a través de esta ley que estamos obviamente dándole forma, y en la cual le pedimos también a la Secretaría de Agricultura del Estado que vertiera sus opiniones, que vertiera sus propuestas para hacer una ley robusta, pero que nos encarguemos de cumplirla y hacerla cumplir entre todos, Tare. Sustentabilidad y sostenibilidad, Lalo, gracias. Aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación, como siempre. Tare, al contrario, fuerte abrazo y desearle a todos nuestros amigos una feliz y muy productiva semana. Bendecida, bendecida semana para ti, Lalo. Es la voz de Lalo Rojas, diputado local, empresario, director general de Radio Casando, con un tema importantísimo desde mi óptica, ya era momento, ya era tiempo de celebrar a los maestros y a las maestras mezcaleras. De verdad, estos asuntos ponen los puntos sobre las cíes. Dejan en claro que no solo es una celebración, sino hay que entrarle a los temas torales para hacerlos sustentables y hacerlos sostenibles. sino hay que entrarle a los puntos sobre las cíes.